8 Andalucía se suma a la lucha contra la violencia de género y programa un especial con el cortometraje Asesinos, dígame. Entrevistamos a su directora Raquel Polo y a Encarnación Aguilar, directora general de violencia de género y asistencia a las víctimas de la Junta de Andalucía. Presentado por Clara Pazos, porque en 8 Andalucía, con la violencia de género Tolerancia Cero.